Cuando la tierra sea sacudida por su propio temblor, y cuando la tierra expulse lo que pesa en su seno, y diga al hombre, ¿qué tiene? Ese día contará lo que sabe, porque tu Señor le inspirará. Ese día los hombres saldrán en grupos para ver sus obras, y el que haya hecho el peso de una brisna de bien, lo verá.